Y bueno, si le puede mandar un feliz cumpleaños a Mediarrés, vale, que está cumpliendo el año y está que llora. Me enfoca a Mediarrés, presidente, no sé si se acuerda de Mediarrés, el muchacho. El que tiene gran tatuaje aquí. De Miranda. De Miranda, ¿se acuerda? Claro, Mediarrés, ¿cuántos años cumple Mediarrés? 24, está chiquitín. 24 años, bueno, vamos a comernos Mediarrés, pues. ¡Esta! Felicidades, tú sabes quién está cumpliendo, pero él cumplió año ayer, ¿Ayer o cumple año hoy lunes? Ayer, ayer domingo. Ayer. Lo que pasa es que ya pasamos domingo para el lunes ya. Domingo 4, ¿no? Sí, sí. Domingo 4, 3. Domingo 3, hoy lunes 4, ya. Tú sabes, Mediarrés, ¿quién cumplió año ayer también? Yo le mandé una carta. Raúl Castro cumplió ayer 81 años y parece que tuviera 21. Nah, guará. Raúl, le mandé una carta ahí recordando las cosas y saludando a Fidel desde aquí también. Ah, saludos. Bueno, feliz cumpleaños Mediarrés y que cumpla muchísimo más. Invítame para comernos Mediarrés. Va a tener gemelo, presidente, ese muchacho. Ah, pero ¿cuándo pare la mujer, chico? En agosto. En agosto. Bueno, vienen otras... Ahí vamos a completar Regi y media, pues. Que Dios los bendiga. Bueno, muchachos, gracias. Ya Francis, Carvajalino, Waldo, Mediarrés, a todos los muchachos. Aquí estaba... Es lamentable todo eso de las agresiones. Yo estaba muy... Gracias.